... Guillermo, un placer verte. El placer es mío. Hace mucho que nos debemos este encuentro. Es verdad, porque nos encontramos por ahí y decimos, nos vamos a juntar... Y no, y no... Luisito, ¿te cuento algo? Decime. No hay amigo o amiga que me diga, no podés no hacer ese encuentro. Bueno, qué suerte. Así que no, la suerte es tu profesión y es tu profesionalismo. Toda esta gente soborna, yo le pago unos pesos para que hablen bien de mí. Pero total, todos me dicen, qué bueno, qué bueno. Y amigos pensantes, importantes, que están en el medio, me dicen, no podés no hacer la nota. Me encanta, me encanta que estés ahí. Así que bueno, el placer es mío. ¿Cómo estás? Contame cómo, en qué andás, contame todo. Estoy con bufandita para taparme las papadas, esa es la verdad. Porque ando bien, salvo eso. Se te ve súper bien. Sí, gracias a Dios. Yo digo algo y la gente se ríe. Digo, me cuide toda la vida para llegar así a los 75. ¿A los qué? 75. No es verdad. No, si vamos a empezar así, no. 12, 10 del 48. ¿75? 7, 5. 7, 5. 50 en el fútbol. Yo digo, Coppola el representante, ¿no es cierto? Es el momento. 50 en el fútbol. Participo en la organización de la Copa Argentina. Un torneo federal. Hace 12. Comencé a laburar a los 12 en una farmacia. Hace nada más que 63. 21 años en un banco. Café y cigarrillo al cliente, porque en ese momento se podía. Entonces, cafecito, un cigarrillito, me afectó los pulmones, la pandemia. O sea que el único mal que hoy arrastro, cito, es exceso de los pulmones. Un poco de falta de aire. Pero después lo demás funciona bastante bien. Bien. Acabas de volver de viaje a Europa. Me imagino que llegas a un hotel, te piden, te dan la ficha. Guillermo Coppola. Profesión, ¿qué pones? Mujeriego. Que es una profesión. Es una profesión. Ex, podría poner, si querés. No te creo. No, perfecto. Entonces, no, pero profesión pongo... Yo, la verdad, empresario deportivo. Pongo por la copa, hago radio con Guido Casca. Sí. Vamos, bárbaros. Aparte, Guido, es hermoso ese grupo, es hermoso que hacen en la sien. Lo que aprendo, Luis, de un tipo, que es la antítesis de lo que soy yo. ¿Por qué digo? Él es reservado, serio, duro. Viste, en el teléfono, en la mesa de la radio. Y yo soy más, viste, no divertido, pero más abierto. Y más descontracturado. Más descontracturado. Ahí está. Guido anda, saco corbata, va al programa, tiene el estudio, tiene esto, o sea, un tipo... Un éxito, subproductora, subproductora, la verdad, feliz con eso, viste, de lunes a viernes, de 10 a 14. Hay que estar, hay que estar, en la sien. Así que feliz, después, el viajo con el fútbol, con la Copa Argentina, por la Argentina. Es un torneo federal serio, los dos públicos, el contacto con la gente me encanta, Luis. Estoy viviendo un momento de relación con la gente que no lo había vivido nunca. Yo soy testigo, perdón que me ponga como referente, pero yo te veo por ahí en un restaurante, en un recital. Es hermoso lo que pasa cuando la gente se hace mucha foto, mucho guillote, y quiero esto y lo otro. Pibes, pibes que no vieron aquel esplendor. No vieron aquel... ¿Y eso qué es? ¿Cómo lo lees vos? ¿Qué sé yo? Yo lo de los chicos se los adjudico a los padres, ¿no es cierto? Diego, muy importante en lo que es mi popularidad, entre comillas, un hombre popular. Hace 20 que me separé de Diego, wow. Yo me separé fin de 2003. En noviembre del 2003 yo dije basta y me vine de Cuba. O sea, pasaron 20 años y uno va y sigue. Pero ¿sabes qué? Soy un gran movedor de cola, Luis. No me quedo quieto, ¿entendés? No me quedo quieto. Me gusta. Soy inquieto, voy, vengo, viajo, oportunidades. Me salen, afortunadamente, cosas de trabajo. Que yo les digo a los generacionales, viejo, saquito, recién me decían cuando entré, perfumaste, perfumarte, bueno, un buen perfume, una afeitadita, un saquito. Producirse, ya eso es un índice y después reírse. Después reírse. Estaba pensando que, digo, dijiste la edad, viviste desde políticamente de los 60 hasta ahora, viste todo. ¿A qué se parece el momento que estamos viviendo hoy día? Momento difícil estamos viviendo. Momento raro, pero estamos acostumbrados. ¿Entendés? Entonces voy a decir, más raro, menos raro. Pero estamos acostumbrados. No sé si es bueno o es malo acostumbrarse. Porque uno respeta, yo respeto, viste cuando a veces le dan investiduras, no respetan la investidura de un presidente, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Y le pegan. O lo insultan. A mí me molesta. Podés saber estar de acuerdo o no. Podés saberlo votado o no. Pero respetá, viejo. Es el presidente de la nación. Y esa costumbre por ahí nos lleva, de acuerdo a la pregunta que me haces, a decir, es más malo o es menos malo. Estamos acostumbrados. ¿Lo conoces a Javier Milei? Yo te diría, lo he visto, sí, lo he cruzado en canales. Hace tiempo. Claro, cuando él era panelista. Era panelista, que iba a lo de Mauro Villar. Claro. Que en paz descanse. Y ahí sí, lo cruzaba y siempre buena onda. Y fue presidente y yo lo saludé. Y hay un encuentro pendiente, que en algún momento tendremos. Pero yo lo respeto. Un año de mi vida por ver ese encuentro. Si haces ese encuentro, me voy camuflado de planta. Voy camuflado de planta para... Pero, claro, buena onda, buena onda. Hablamos. Yo creo que su equipo quería que yo haga algo en lo que es el deporte. Porque me lo hizo saber. Me reuní con Marra en su momento, hace tiempo atrás. Con su hermana hablé en una oportunidad. Apoyo y empujo el carro con el que está, Luis. Llámese como se llame. Y del partido y de la bandera que tenga. Soy argentino. Soy argentino. Mis hijas crecen en este país. Mis amigos laburan en este país. Yo quiero que les vaya bien. Llámese como se llame y tenga la bandera que tenga. ¿Y crees que la vamos a ver? Digo, porque nosotros hemos pasado unas cuantas. ¿Qué podés decir? ¿Le saldrá? Sí. ¿Viste cómo está loco? En España, en España vi los títulos. Había, o sea, la respuesta, no respuesta. Yo digo que hay que respetarse. No podés tirar cualquiera, Luis. Podés tener un grado de... Una forma de ser que te gusta o no te gusta. Pero de ahí faltar el respeto, a mí no me gusta. No me gusta. Yo creo que la podemos llegar a ver. Ojalá. No sé yo. No sé yo. Sí. Pero ojalá. Ojalá se dé. Entra por ahí mi ley. ¿Qué le decís? No. Javi. ¿Cómo va, capo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Sería mi reacción. Porque Javier, chico joven, ¿entendés? Tiene una pesada, ¿viste? No le dejaron una pelota al lado del... En la línea del área chica para que le emboque. No quiero decir que... Le dejaron una pesada. Como los que por ahí recibieron, recibieron la pesada. Y siempre está. ¿Pero sabes lo que no hago yo, Luis? Si yo me siento acá, y antes que yo estuvo... No sé. Céspia. No digo. Eres Céspia, no hablo el idioma y no empiezo a matar. El que estuvo antes no sabe de la vida. No. Si estoy. Y quise, tengo que saber. Política. Muchos me hablaron para acompañar. Inclusive en el fútbol. Eso te iba a decir. Te llamaron para hacer política. ¿Quién te llamó? Con Mauricio. Tuve oportunidad con Daniel. Scioli. Amigos. Yo no reniego de los amigos. No los niego. Nada. Salvo un delito aberrante. Podría dejar de ver a un amigo. De esos que no los podés soportar. Si no son amigos. Pero nunca, jamás. Luis. Jamás. Te dije 63 que laburo. Empecé a los 12 en una farmacia de cadete. Como no me alcanzaba, los sábados vendía fruta. A los que no me daban propina cuando yo les llevaba los remedios. Y ahí. Y los domingos a veces mi viejo me prestaba el taxi para hacer unos manguitos extras. Nunca un sillón con un cargo. Jamás. ¿Faltó alguna vez para comer en casa? De chico, yo digo, me prestaban para comer. ¿Qué cuento con esto? Mis viejos, humildes. Papá camionero y taxista. En el momento taxista fue camionero. Mamá ama de casa y cosmetóloga. Había hecho su curso. Mi hermano laburaba en el banco y yo en la farmacia. Los veranos me mandaban a Mar del Plata. Ciudad a la que amo. Primera comunión. Primero inferior. Primero superior. Conozco la intimidad con una mujer en Mar del Plata. Era muy chico. Amigos. Como se acostumbraba en esa época. Debutar. Debutar. Te llevaban los amigos de tu papá. Era así la historia. ¿Pero qué edad tenías? Doce. ¿Doce? Sí. Doce. Y yo siento que esa señora, porque era una señora, me enseñó a respetar a la mujer sobremanera. Luis, he tenido varias parejas. Ninguna vas a escuchar que te diga tal o cual cosa. Todo lo contrario. Hablan... Quiero que me termines de contar, pero... Hay algo que yo respeto mucho en vos, que sos un caballero. Todo el mundo lo dice, y yo lo veo. Y tus ex hablan maravillas como vos, como hombre, como persona de bien. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque después te dije, ¿qué profesión? Ponés mujer. Y yo dije, lo niego. Pero espera, doce años. Doce años. Entonces, ¿qué pasa? Me llevan. Pero vos fijate, yo siempre... Por eso te digo, con la inquieta. Claro, yo había tenido... Vivido esa situación con una señora que me explicó todo, Luis. Esto es así. Esto es así. No era que yo era. Que tenía. Entonces, eso acaba ya. Me dio toda la explicación. Y yo le digo, pero... Era un nene. Y yo odio. Pero estaba siempre con chicos más grandes. Porque me llevaron empresarios muy conocidos de Mar del Plata. Que hoy están grandes. Y todavía los veo. Y cuando recuerdo esta historia, ellos me dicen, no me manden. No, jamás voy a decir. Pero me hicieron vivir una historia que me dejó marcado. ¿Qué hago? Yo no sabía qué hacer. Mamá en Buenos Aires. Papá en Buenos Aires. Mi hermano en Buenos Aires. Y yo en Mar del Plata. Entonces, ¿qué hago? Mis tíos, donde mamá me mandaba, porque ellos estaban bien económicamente, me mandaba tres meses, tres meses y medio, tenían una chica que los ayudaba. La Peti. Una chica peticita. Muy linda. Yo a veces trataba de hacer alguna espiadita. ¿Viste? Me gustaba. Entonces, se lo cuento a ella. Digo, mirá, le tengo... ¿Y qué hicimos? Comenzamos un noviajo con la Peti. ¿Después de la señora? Después de esa señora. Pero, espérate, ¿con la señora qué hubo? ¿Más curiosidad, más miedo? ¿Pero qué hubo? Claro, me tiran en un garage. Y estaba la señora dentro del garage. La señora me dice, vení, no te asustes. Claro, medio me quedé. La señora estaba insinuante. Bueno, me explicó. Jugué más o menos. Jugué cuatro puntos. Pero zafaste. No, no, no. Terminó el partido. Sí, bien, terminó el partido bien. Pero a los tres o cuatro, yo tenía necesidad de contarlo. Los amigos, y quería consultar, y como es, y voy y se lo digo a la Peti. Y la Peti me dijo, tú tendrías que haber hablado conmigo. La Peti. Bien. Bien. Y vivimos un romance, y podés imaginar, empecé una carrera que no paró nunca. La Peti no limpiaba más. La Peti no limpiaba más, claro. No limpiaba. Y vive, ¿volviste a ver a la Peti? No, nunca más. No, pero vivimos un romance largo. ¿De qué hablabas? Como de año y medio. Largo un año y medio. Sí, esa temporada, y después la siguiente. Y después ya crecí, ya empecé a laburar en el banco. Pero para, te está viendo la Peti, ¿qué le decís? Gracias. Gracias por haberme hecho feliz. Y he evitado que trabajara, ¿entendés? Que hiciera trabajos manuales. O sea, porque ella me... Luis, te miro y me río. Quería hacer otro, el señor Garesio quería hacer el copo al asedio. No puedo. No va a pasar. Soy este copo. No, no, me ofendería. Si hicieras el copo al asedio, me ofendo. Pero espérate, año y medio... Sí, dos temporadas. ¿Te enamoraste? Sí, sí. ¿Y aquí el amor de los 13 al amor en los 75? ¿Qué diferencia hay? No, y te cambia. Ya uno, en medio se retira del campo de batalla. ¿Entendés? No del campo de batalla. No de las guerras, pero de la campaña permanente. Eso, eso. ¿Entendés? Lo hiciste. Pero aprendí y no paré. Pero no paré por eso de que me encantaba. ¿Sabés con cuántas mujeres estuviste? No, no. ¿Más que Julio Iglesias? No sé, Julio Iglesias dice una cifra extraordinaria. Yo no sé cuántos años tiene. Pero no sé si es tan importante cuántas, sino con qué calidad has vivido esas situaciones, ¿no? Porque yo siento, Luis, que para desnudarte en una cama tiene que haber algo. Mínimo sentimiento. ¿Entendés? Mínimo sentimiento. No soy, a pesar de que muchos por ahí lo pueden creer, que uno se acuesta por... Este, no. Algo tiene que ver. Sí, sí, sí. Un beso, tu boca, tu cuerpo. O sea, el descubrirte, el desnudarte delante de alguien. Porque respeto todo, ¿eh? Todas las profesiones. Hay algunas que yo no consumo. ¿Hubiera sido actor porno, Guillermo? No, porque ahí tenía que haber algo. No, no, porque ahí no era. No, creo que no hubiese funcionado. Creo que no hubiese funcionado. Tiene que haber algo, Luisito, como te digo, además de la pasión, algo que te agrade. ¿Entendés? A mí me gusta un te quiero, me gusta un te amo, disfrutar el momento. ¿Soltás fácil el te quiero vos? No, no, pero te quiero decir que tiene que haber algo más que el deseo frío de un acto sexual. Me dijiste tu viejo camionero y taxista, tu mamá, mamá de casa y cosmetólogo. ¿Cómo se llamaba tu viejo? Juan Carlos Esteban. Entra por acá, Juan Carlos. ¿Qué le decís? Papá, lo duro que fuiste, nunca de pegarme, le diría. Papá, lo duro que fuiste me sirvió para que hoy la gente me quiera como me quiere. Gracias. ¿Cómo se llamaba mamá? Diana Preciosa Juana Di Fiore. ¿Preciosa? Diana Preciosa Juana. ¡Qué hermoso! Di Fiore. ¿Y entra Diana Preciosa y qué le decís? Lo máximo de mi vida, mamá. Lo máximo. No va a haber mujer que se acerque a ese amor que por vos siento, mamá. Tu alegría, tu buena onda, tu generosidad, tu bondad, me ayudaron a llegar al lugar donde estoy. Gracias, vieja. ¿Extrañas? Sí, total. Total. Mamá, lo máximo. Mamá, yo era Guillermito, yo hacía travesuras. Una vez mamá tenía una señora que su hija era monja. Y vivía justo frente a María Auxiliadora, mamá. Y la mamá, que venía del sur, visitaba y se quedaba en la casa de mamá a dormir. Porque su hija estaba a 40 metros de la casa de mamá. Llegó una tarde, estaban tomando mate y estaba la monjita. Linda la monjita. Entonces, mamá me ve, ni bien me ve, no sé, me conocía tanto, que me dice, ni se te ocurra el Guillermito. Y dije, mamá, por favor. Es una monja. Es una monja. Claro, yo iba a buscar unas plateas, tenía que ir al parque Lezama. Y la chica estaba aburrida, la monjita. Digo, no me acompañás. Caminamos por Brasil, pasamos Piedra, pasamos Perú, pasamos Bolívar. Defensa muy transitada. Digo, dame la mano para cruzar la calle. Y ahí es lo que te digo, sentí algo en esa mano. Entramos al parque y nunca le solté la mano. Nunca le solté la mano. Llegamos, yo conocía mucho el parque, porque iba a andar en carritos de rulemanes, de chico. Subimos una gliorieta, que muy pocos la conocen, que subieron las escaleras. La miré y le dije, siento que vos tenés la misma sensación que yo. ¿Cuál? De besarme. Y nos dimos un beso. Ella vestida de monja. Volvimos, nada. Volvimos de la mano. Mamá me vio, me llamó al cuarto. Guillermito no pudo creer, no pudo creer. Mamá no hice nada. Mamá, mamá, le di un beso. ¿Cómo le viste un beso? Y vestida... Sí, mamá, no había nada. Pasa el tiempo, pasa lo que tiene que pasar. ¿Con la monja? Sí, sí. Nos vimos con la monjita. ¿Te viste con la monja? Sí, me vi con la monja. Me vi con la monja, vestida ya de civil. Menos mal. La monjita... Bueno, cuestión, se van. La madre se enoja con mi mamá, se van. Pasan 20 años, Luis, 25, en Bariloche con amigos. Un barco, me vienen a buscar de Langostura a Bariloche para dar una vuelta. Se acerca una señora, bien puesta la señora, en bikini, música en el barco, champagne. La gente bien, grupo familiar, había chicos. Se acerca la señora y me dice, Guillermo, ¿te acordás de mí? Le digo, no, la verdad. Dice, nosotros tuvimos una historia muy linda que me permitió formar esta familia hermosa. Ese señor, ese muchacho, señor, que está ahí, es mi marido. Y aquellos dos son mis hijos. Digo, mira, la verdad no me resuelvo, no recuerdo. Yo soy la monja. ¡Guau! Digo, bueno, no sabes la tranquilidad que me da. Claro, claro. Y en honor de preciosa. Lógico. Claro. De tu madre. No, mi madre se enojó mucho, pero después se entendió, no era lo mío. Me dije... Y me pude formar una pareja. Con dos pibes. Qué hermoso. Mencionaste a Diego. Me acordé de vos la semana pasada porque empieza el juicio. ¿Cómo vivís eso? Luis, no sé señalar de lejos. Yo no puedo hablar de vos, de lo que pasa en el interior de tu casa. ¿Cómo voy a hablar si no estoy? Entonces, aquellos que hoy están, hay algunos que están, por supuesto, imputados, en una causa judicial, y sabrá la justicia definir tal o cual, ¿cómo se dice? Cuando el juez decide... Sobrese, condena... Sí, sobrese o condena el veredicto. Eso. Entonces, la justicia, no lo voy a dar yo, lo que sí sé, lo que viví yo. El médico, 20 años después del episodio de Punta Derecho, que yo le dije al periodista, a los periodistas, comió ubre, tomamos de más, alcohol. Yo no me refería a la parte íntima porque no modificaba el diagnóstico. A los médicos le dije el ABC. Esto, esto, esto. Ahí está. Sí, fuimos tres días, venimos, Buenos Aires, 31 de diciembre, 2000, nos creíamos que cambiaba el mundo, 1999, 2000, cambia la historia, fuegos artificiales. El médico se enoja cuando yo lo llamo, llega en un meari, un médico recién recibido. Digo, no me parecía, la verdad era un profesional, pero me dice, hace dos días me recibí y estoy de guardia y es el primer paciente. Uy, le digo, la tenés fácil, tenés Maradona en coma. Diego no reaccionaba. Bueno, había otra gente, yo nunca mencioné a la gente, tal, es así que la justicia uruguaya, bien, me hace un falso testimonio porque el médico declara y dice, estaba Fulano, Mengano, que después se vieron algunas fotos, yo no nombré a nadie y el médico tenía conmigo, porque yo lo había, había tratado de cubrir a la gente que estaba, que no modificaba tampoco el diagnóstico, si estaba Juan y Pedro, ¿qué modificaba? Yo le había dicho todo al médico, ya le había dicho yo, no hacía falta porque Juan y Pedro me habían contado, o sea, que ya estaba, 20 años después, en un programa de América con Luis Ventura y Belén, la señora de Jorge Macri, bien, le hacen una pregunta, me ponen a mí, yo digo, uy, el médico, ¿ahora qué va a decir este médico? Y me ve y me dice, Cópola, yo con usted tuve diferencias muy importantes, pero quiero decirle que el accionar que usted tuvo permitió que a Maradona se le salvara la vida. Digo, ¿cuánto le agradezco, doctor? Digo, porque Diego, ni bien en su primera entrevista con Lieberman y Pacini, él dice, Guillermo me salvó la vida, yo no le salvé la vida, yo accioné, actué, basta, esperar la ambulancia, del Cantegril a la ollita, preparar la ambulancia, 20 minutos más una de viaje o 45, yo lo subí a una camioneta y lo llevé al Cantegril, ahorramos una hora, cargué nafta, sí, no tomé café, esa es la serie, es ficción. La realidad es que lo cargamos en la camioneta y lo llevamos al Cantegril y los médicos, a los que yo tengo en el pedestal, para mí los médicos son los más importantes, no son ni los boxeadores, ni los corredores, ni los futbolistas, los médicos, son los médicos. ¿Y si? Bueno, y entonces vos decís, ¿y acá qué pasó? Eso es lo único que yo te puedo decir, lo que a mí me molestaron los audios, se muere el gordo, el gordo se muere, ¿cómo es el gordo se muere? Yo con Diego tuve infinidad de discusiones, insultos, empujones, nunca un golpe, pero empujones, rabieta él conmigo y yo con él. Pierna izquierda, resto del corazón que le quedaba, el hombre que le salvó la vida, su hermano, su manager, su amigo, la pelota de su vida, el bien más preciado que tenía Diego no era ni la vida ni la libertad, que son los que tenemos los comunes, para él era la pelota, y un día me pone una dedicatoria, que la tengo por supuesto, sos la pelota de mi vida, y le digo, ¿qué es esto? Me dijo Guillermo, vos sos la pelota de mi vida. Pero un día Luis se despertó cuando yo me vengo, una mañana en Bolivia, y dice, Guillermo me robó la plata de mis hijas, no es que todas loas, pero ese era Diego. Entra por ahí Diego, ¿qué le decís? No, que es una mierda que me falló, porque él me prometió que me llevaba a mí, que él me iba a despedir a mí, con la música que a mí me gustaba. Entonces te iba a decir, algo hiciste mal, porque siendo un pendejo como sos, te escapaste, te fuiste de este lugar, te fuiste de este mundo, cuando me había prometido que él me llevaba a mí, ¿entendés? Entonces le fallaste a tu amigo, a tu hermano, a todo lo que decías, inclusive al que te robó la plata de sus hijas, si querés agregarle algo más, pero me fallaste. Todo esto Luis, en el trayecto, llevando el cajón, se lo iba diciendo. Me dolió mucho, porque él podía haber hecho algo, él, no lo demás. Lo demás yo no jugo, no sé quiénes son, la verdad, no sé quiénes son. Conozco sus hijas, por supuesto, tengo la mejor, con Claudia, Dalma, Janina, crecieron con uno. Claro. Pero me falló él, porque él quiso estar donde estaba. Nadie lo obligó. No es que lo cerraba, le podrían cambiar el teléfono que decimos, le cambiaban. Después hicieron, no lo hicieron, cada uno sabe lo que hizo. Yo sé lo que hice. Por eso esa familia, Luis, me dio la primer manija del cajón en su despedida. Pues es que yo creo que el amor es mucho menos prejuicioso que nosotros. Yo siento amor por mis amigos, no estoy hablando de una cuestión física. Digo, yo sentía que vos estabas enamorado de diez, tenías este amor, y viceversa, se amaban. Locamente, porque peleábamos. Luis, éramos una pareja, nos faltó el sexo. Y si hubiese habido, pero yo te lo digo así, como mirándote a los ojos. Pero bien, ¿cuál es? ¿Qué cambia? A ver, ¿qué cambia? No, sos más macho. ¿Qué es ser macho? A ver, tener los testículos. ¿Qué es? No. Si hubiese existido, que estuvimos juntos, ¿qué te voy a contar? Necesitamos diez programas. Mil, jamás nos faltó eso. Pero el amor. Nunca dejé de amarte. El encuentro en Rusia. Los que estaban de testigos. Un abrazo. Nunca dejé de amarte. Yo tampoco. Y nos abrazamos y lloramos por el campeonato. Pues es que cuando se murió, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba. Estaba haciendo gimnasia acá cerca, en el Megatron de Núñez. Y yo, maníaco, siempre con los auriculados y la radio. ¿Viste? Esa cosa que yo digo, puede ser que escuche música. No, el tipo escucha radio. Y yo me paré y dije, se murió Diego. Y yo tengo menos fútbol que la revista Para Ti. Y el flaco estaba al lado y me dijo, ¿cómo? Se puso a llorar. Un grandote, pero a llorar. Y me dijo, qué mierda la cocaína. Lo primero que me dijo, ¿qué te pasa cuando escuchás eso? Que Diego era un enfermo. Que luchó contra eso. Porque no se divertía, Luis. Hay algo que no me entienden cuando yo digo. Algunos que por ahí mencionan, cinco días tomando, cuatro días tomando. Pero algunos, inclusive, que nos rodeaba a nosotros. Que tenían esas expresiones. Yo hablaba con él. Era más fuerte que él. Él ver a sus hijas en esa situación. Lloraba y no quería. Y le decía, pero, si no podés, los 15 de Dalma. Los 15 de Dalma me costó mucho. Nunca, no sé si esto lo conté. Yo por las chicas lo tendría que haber. Creo que a Dalma sí se lo dije. Cuando hizo su serie, se lo dije. Él estaba mal. Eran los 15 de Dalma. Y no iba a ir. Y me decía, no voy. No puedo ir así. Digo, ¿por qué estás así? Me había... El casamiento, por ejemplo. Cuando él se casa, me promete. Y cumplió al pie de la letra. Luis, comportamiento ejemplar. Le digo, pudiste en el casamiento. Hácelo. ¿Por qué? Bueno, llorando. Me acuerdo, lo llevé al driving. En la costanera. Y debe haber pegado a mil pelotas. No sé cuántas pelotas se puede pegar. En dos horas, tres horas. Para que se cansara y bajara. Y me lo llevé de ahí a la cancha. Le hice una cancha de bosca. Se bañó con agua fría. No había calderas, no había nada, porque era un cumpleaños de 15. Y bailó el vals y estuvo. Y ese día sintió lo mal que le hacía la droga, porque me agradeció como el día del partido homenaje. Gracias. Lo que me hubiese perdido si no hubiese venido. Él tenía esa cosa. Y yo ahí era donde aprovechaba y traté. Y bueno, pero estaba enfermo. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Lo vi en Cancha de Boca. Cancha de Boca, gimnasia, Boca. Boca, gimnasia. Que le regalé una camiseta. Se acercó Dalmita. Se acercó a su nieto. A la preferencial donde yo voy. Me saludó. Antes había ido al vestuario a verlo. Fui con los hijos de mi amigo Lucas, que querían verlo. Llevé a mi hija. Porque 10 días antes en Copa Argentina un partido me pide. No conozco a tu hija, me dijo. Tenía, Diego falleció ya hace dos, largo. Sí. Tenía 12. Y dijo, tráemela a la bombonera. Y se la llevó. Ya no era el mismo Diego de gimnasia. Y yo pensé, tal vez la bombonera visitante. Él era el dueño. Era el local. Era Riquelme. La figura. Pero ya no era. Le diría, esa camiseta que tenía Argentina, gimnasia y Boca, los colores. Jugó con la camiseta. El partido lo vio con la camiseta sobre su cuerpo. Nos saludamos. Ya no era el mismo Diego. Pero el dolor más grande, el día de la cancha de gimnasio. Cuando sale el día de su cumpleaños. No entiendo. Ahí alguien tendría que haberle puesto un pie. Era otra cosa menos Diego. Bueno, el mundo lo vio cuando un hombre que se comía la cancha, le corría el gol a los ingleses. Yo imaginaba la imagen esa, tratando de agarrarse de quien lo llevaba y lo acompañaba al gol de los ingleses. Y vos veías ese Diego. No hubo uno. Que era no. No. Pero ¿qué querés ir? Él quería ir. ¿Qué quería ir? Cerrala ahí, sí. Cerrala la puerta con llave y que no vaya. O dormilo. Bueno, ese día, sí, ese día. ¿Quién sos, Guillermo Coppola? Soy un personaje de esta Argentina querido, auténtico, no escondo, laburo. La gente te dice, sos millonario. Millonario quien es el que tiene un millón, por ejemplo. Yo no lo tengo. Vivo bien a la grande. Visto bien, me encanta. ¿Tenés un buen auto? Bárbaro. Pero lo perdí todo en un momento. ¿Hace 20 años? Todo, todo. Todo, todo. Casas, autos, todo. Relojes. Libertad. Ah, libertad, entre otras cosas. Entre otras cosas. Libertad. Pero amigos. Mis amigos ahí pusieron, Luis, y perdoname la expresión, los huevos arriba de la mesa. Y dijeron, este, hay que sacarlo. Y empecé. Te cuento, esto fue en el 20, 24, 20, 25. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Ah. Dos mil cuatro, dos mil cinco. Yo quedé pato. Pato. Y no fue la casa de Barrio Parque, que dice, fueron cosas que, nada. Yo tenía mi cuenta en el Credit Suisse. Tenía, ahí sí era millonario. Bueno, se fue, la viví, celebré, viajé, me divertí. Yo me quejé, pero después vino el golpe. La separación con Diego me golpeó mucho, mucho. Yo tenía la vida ahí. Fueron 19 años. Me quedé, de repente, sin saber para dónde. Y ahí aparecieron los amigos. Vamos, vamos. Lo peor, Guillermo, fue estar preso que te pasaste. Eso sí, ¿no? Sí, sacando mamá, papá, Diego. Bueno, claro, claro. Esas cosas que son naturales, son la vida. Pero, imagínate, la cárcel. Yo enceraba la celda. El inodoro, que para mí es, viste, yo no sé ir a... Si estás vos acá, me da vergüenza por ahí. Una tontería. Pero, viste, porque es natural. Iba a la celda de al lado. Le pedía, le cambiaba por tarjeta de teléfono a un grandote que era más higiénico que yo, la verdad. Y recuerdo que tenía todas las paredes fotos de las vedettes del momento. Yo le agradecí. Le decía, qué bueno. Vengo acá y tengo este escenario, esta escenografía. Pero fue la peor. Arrancás y tenés nafta. Me estaban cremando el primer día en casero después de 60 días. Yo con las cremas, siempre los codos, los talones. Y pasó el poronga del pabellón. Me dice, ¿te gustan las cremas, Cópola? Le digo, me encantan. Sí, te encantan. Guardá un poco que ahora te las vamos, te venimos a encremar nosotros. Ahora le dije, tiré la crema por el aire. Le digo, no, déjalo para otro día. Déjalo en otro día. Déjalo. Es bravo. Bravísimo. Pero aparte, Luis, si vos decís, cometiste delito, vivíla. Cagaste a la gente, robaste. No hablemos de derechos más duros. Bancátela. Pero yo, porque a uno se le ocurrió, uno que la justicia determinó que era, que inventó una causa, no lo nombro y a veces me da bronca porque hace poco leí, había escrito, no me arrepiento de nada. Claro, ¿qué se va a arrepentir? Cubre lo que hizo. Yo no lo dije. Yo no lo dije, es un delincuente. Yo fui absuelto de culpa, cargo, podía haber hecho el juicio al Estado. Bueno, ¿y por qué tenés que pagar vos por el error de este? De este delincuente. Que yo no lo nombro porque él tiene hijos. ¿Y por qué los hijos tienen que pagar eso que hizo el padre? Escucha, ¿el jarrón sigue estando? Sí. ¿Está? Sí, tenés que venir un día a casa y te fotografías con el jarrón. Quiero una foto con el jarrón. Es mítico jarrón, que no entraba a la mano. Claro, digo jarrón y sabes que es Mauro, que a quien extraño enormemente. Pero Mauro hizo el primer reality show de la Argentina. Hay que sacarse el sombrero. Escucha, ¿a qué se parece que una hija te diga papá te amo? Me lo dijo mi hija esta mañana. Me hizo como si, yo soy sensible ya, ¿no? Me dijo, te extrañé papá, te amo. No tiene precio. Pero cuando te lo dice un amigo, tampoco tiene precio. Y yo a mis amigos se lo digo permanentemente. Lo que los quiero, lo que les agradezco, que me han hecho volver a vivir. Es decir, gente amiga que se acerca y te ayuda y te apoya sin pedirte nada a cambio. Sin pedirte. Yo soy de dar. Yo soy dador, por naturaleza. Pero a mí me dan. Y yo tenía Lamborghini, Range Rover y un día me quedé sin nada. Y empecé a usar el Forca de Analia Franchín. Forca, no último modelo. No se me cayó, no hay ningún anillo. Tenía relojes, porque me gustaba y podía. Vendí relojes. Tenía arañas de cristal. Se vendieron las arañas de cristal. Tenía tapices importantes. Se vendieron los tapices. Pero aquí estoy. Feliz de hacer esta entrevista. Estaba pendiente. Y yo la tenía muchas ganas de estar sentado. Y disfruto mucho. Y nos hace falta 10 programas. Así, fácil. ¿Cuál es el sentido de la vida? Sentir de la vida es un paso, ¿no es cierto? Porque todos creemos pensar en la muerte. La muerte es una parte de la vida. O sea, pensarla, yo no la pienso. No la pienso. ¿Miedo? No, no. No. No, ¿sabes por qué? Porque la celebro, Luis. Con buenas y malas. Con altos y bajos. Pero el sentido de la vida es el abrazo, el amor, el laburo, el dedicarse. No sabes cuánto valoro yo agarrar a alguien de la mano, sentir, dar un beso, compartir un momento con los amigos para mí. Yo en mi próxima vida quisiera ser mi amigo. Pero quisiera ser mi amigo porque yo sé lo que les doy. Pero ¿por qué les doy? Por todo lo que ellos me regalan a diario. Bueno, entonces, la familia es la familia, como hablábamos recién. Diego, el amor, hay cosas que se va mamá, se va papá, que son naturales. Los amigos vos los elegís. Sí, claro. Los elegís. Sí, claro. Entonces el sentido de la vida es ese. Es disfrutarla, es celebrarla con los amigos. Y si alguno necesita, estará ahí. Salvo tu vieja, que tengo claro. ¿Quién fue el amor de tu vida? Son mis hijas. Son mis hijas. Pero Diego. Diego, debo decirlo y reconocerlo. Si no les digo mis hijas, se enojan. Pero ellas lo saben. El amor que yo... Tal es así que el día que nos separamos en Cuba, que yo voy y le planteo basta, él sabía de su fuerza y me dice... Yo tenía que ir 20 metros hasta la puerta del club de golf donde estaba jugando. Y me dijo... No te des vuelta. Porque si te das vuelta, estoy seguro que no te vas. Mirá la seguridad que el tipo tenía. El sentimiento. Y se quedó llorando. Y yo me fui. Me imagino. Te tiro nombres a ver qué te pasa. Messi. Luna. Total. Para mí después de Diego. O sea, y él lo sabe. Porque lo hablo. En viajes así, pero... Sí, claro. Hablamos. ¿Se hablan con Lío cuando te vas de viaje? Sí, partido de la selección. Amistosos. Que por ahí nos toca hacer a nosotros. Sí, los chicos los cuentos les gustan a los jugadores. Contame la Ferrari negra y cómo fue y el encuentro con Pelé y los viste. Bueno, todos esos cuentos que hago que a la gente les encantan. Pero Messi el uno. El uno. El uno. ¿Riquelme? Riquelme el ídolo de Boca. Más que Diego. Más que Diego total. Más que Diego. Sí, sí. En Boca es más que Diego. En el fútbol, no. En Boca también el uno. ¿Y Riquelme el presidente de Boca? Riquelme el presidente, como todo. Hay que aprender. Hay que aprender. Y él está aprendiendo andando. Con buenas y males, errores y de fe. Él se siente muy seguro de saber quién es. Con la potencia y el apoyo de los hinchas. Que lo votaron. Es lo que hablábamos del presidente. ¿Quién fue el más votado? Riquelme, por escándalo. Entonces no le tiremos pie de Riquelme. Acompañémoslo. Yo con él tengo excelente relación. Nos vemos en los viajes, nos cruzamos, nos reímos. Se sienten un amén. Como todo. Yo no tengo. Luis, difícilmente encuentres uno con el que tenga mala onda. Difícilmente. Difícilmente. Es verdad. No tengo más. No tengo. No importa quién. ¿Pero tenés algún enemigo? Yo sí. Bueno, siempre hay. Alguno. Aquel que no nombraste, que armó la causa, seguro. No. Pero él tampoco es enemigo. Para mí es un pobre tipo. ¿Sabés qué feo que te digan? Pobre tipo, ¿no? Porque él sabe lo que dice. Mirá dónde está, Guillermo. El narcotraficante internacional. Más fotografiado de la historia del narcotráfico. Porque estaba al lado del tipo más conocido del mundo. Un loco. Un loco que fue capaz de inventar una causa donde 15, 16 pares de él determinaron que era un delincuente y que había inventado una causa. Detené. Lástima le tengo. Hoy le tengo lástima. ¿Qué es la droga? La droga es un flagelo que no tendría que existir. Pero existe. Como existe el alcohol, como existen tantas otras cosas que te dañan. Luis, yo no niego que estuve cerca y que lo viví. Ahora vos me decís, enfermedad. Por eso te dije con tanta seguridad, Diego era un enfermo. Porque él te lo decía. Él no podía. No podía. No podía ver. Y le puede pasar a cualquiera, a cualquier padre. Por eso yo no escupo para arriba. Cuando dicen, este, este, estaba enfermo. Entonces, ¿qué es la droga? Una basura que habría que desterrarla. ¿Y cómo haces? Con tanto poder. Con tanto poder. El cigarrillo a mí me afectó los pulmones. Luis, vos me decís, voy al gimnasio, me mantengo. Y yo ya no puedo. Tengo que ir con cuidado. La escalera me cuesta. Tengo que subir en ascensor. Tengo que ir a la escalera mecánica. La subo. Pero despacito. Y me siento bárbaro. Pero eso me quedó producto del cigarrillo. ¿Te jode el paso del tiempo? No. ¿Sabes por qué? Porque soy Peter Pan. Yo no tengo edad. ¿Qué edad tiene Peter Pan? No sabemos. Por eso. Yo sí sé la que tengo. Pero me siento bien. Me cuido medianamente. Pero me gusta comer. Me gusta tomar un buen vino. No tomo bebidas duras. Duras. Whisky. Bebidas blancas. Champancito me gusta. Pero no. Dame tu noche perfecta. Una noche perfecta de Guillermo Coppola hoy. ¿Cómo es? Y me vas a hacer meter en problemas. No. Una noche perfecta. ¿Crees que te diga la verdad? Haciste esta pregunta y me haces pensar. Porque todo lo pueden relacionar a una noche con una mujer que vos soñás, que vos deseás. Yo no cambio una noche con los amigos que quiero, por nada del mundo. Porque yo estoy acá, así, con tanta amplitud de diálogo y tanta alegría de fondo, porque ellos me ayudaron. Entonces no lo cambio. Una noche plena es una noche con amigos. Estás en pareja, sí. Sí. Seguís en pareja. Sí, sí. ¿Cuánto hace que estás allá? Hace 17 años. La miércoles. La niña cumplió aquí. Pude. Gracias también a los amigos. Luis, por eso te digo la noche perfecta de Tecópola. Está mandando una... No. Cuando nace Elizabetha, que cumplió 15 en diciembre. Que no da más de linda. Uf, no. Dije, la fiesta de 15. Si ella quiere, le voy a hacer la fiesta de 15. Dice, ¿qué otra hija mía, la más grande, había tenido en el Mundial, después del Mundial del 90? Esperamos, ella nació en mayo, y esperamos para hacerla para cuando terminó el Mundial. Una fiesta en el Alvear. Estaban todos. Don Francisco Macri, Susana Jiménez, Ricardo Darío. Estaban todos. Futbolistas, Bilardo, Maradona. Dije, ojalá pueda, yo cuando nace Elizabetha, estaba a mover una mano atrás y una adelante. Pero dije, ojalá pueda hacerle la gran fiesta. Le hice una fiesta del carajo. Pero, ¿quiénes me ayudaron? Los amigos. Yo no hubiese podido hacerla, Luis. Y ellos me dijeron, era un sueño, era la zanahoria que te pusiste. Vamos. Vamos para adelante. Nos morimos y ¿qué pasa? Nos morimos y seguimos arriba. Y arriba, mirá con la seguridad que te lo dije. Porque voy a ir ahí, me van a hacer un lugarcito y vamos a seguir la fiesta, olvidate. Qué lindo sería encontrarse con todos, ¿eh? Bueno, ese es otro sueño que digo que por ahí existe. ¿Cómo sabemos? Porque no le podemos preguntar a nadie. ¿Cómo es? Entra Guillermo Coppola con 16. Ya había estado con la Peti. Sí. Volvía de Mar del Plata con apenas 60 años de experiencia. ¿Qué le decís a ese pibe? A ese pibe le digo, anda por el camino del bien. Trabajá como lo ves, como ves que lo hace tu padre. Tener la alegría de tu madre. No pierdas eso. Que a pesar de que algunas cosas faltan, ella sigue con la misma actitud y optimismo. Y nunca hagas daño. Nunca hagas daño. Yo no sé lo que se hace. Por ahí sí, alguna mujer. Lo debo reconocer. Por haberme, lo mejor, enamorado de otra. Pero siempre lo hablé, Luis. Siempre lo hablé. Mira, hasta acá llegamos. Pero a ese chico le diría, no hagas daño. Y si elegís, elegí bien. Y si no, viví la vida y celebrála como se debe. Sin dañar a nadie. Sabés que hay una escritora inglesa que dice que si uno, por una vez en la vida, aunque sea por un minuto, ha hecho sentir bien, ha hecho ser feliz a otro, no habrá vivido en vano. He disfrutado este rato como hacía pocas veces. Bueno, yo te agradezco, Luis. Gracias. Emocionado te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque sos un gran tipo. Gracias. Y no te conozco tanto. Es verdad. No te conozco. Me gustaría más. Tenemos que encontrarnos. Tenemos que cruzar. O en un restaurante, o en algún coso. Pero de verdad te agradezco. Muchas gracias por haber venido, porque sé que cuesta. Me siento, vano. Y te repito. Los que te ven, que son muchos, estaban esperando. Están todos sobornados. Les doy plata para que digan eso. Cuídate. Gracias. Beso a la familia. Gracias. A la grande. Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto. Es el momento de hacer valer tu oro a lajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes, ¿dónde? En Joyería El Tazador. Joyería El Tazador, buena gente, expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tazador. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 82.000 pesos. Joyería El Tazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visita Anos. Joyería El Tazador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tazador. Tu tazador, mi tazador.